Otra noticia, es un hombre que intentó en dos ocasiones asesinar a su esposa. Al parecer por celo fue capturado y condenado a 17 años de prisión por doble tentativa de feminicidio. Según la fiscalía, con arma de fuego amenazaba a su pareja y agredía a sus cuatro hijos. El agresor fue denunciado en la fiscalía por los actos inhumanos cometidos contra su esposa e hijos. Por eso buscó venganza e intentó asesinar a su pareja en dos ocasiones. El condenado dañó el candado de la puerta de su expareja sentimental ubicada en el asentamiento de Villa Colombia de Neiva y le prendió fuego al inmueble. Días después, le disparó en dos oportunidades a la mujer, quien se salvó al huir del lugar. También utilizó un arma de fuego como medio intimidante para lograr su cometido. Violencia física y psicológica contra la mujer, a quien obligó con un arma de fuego a sostener relaciones sexuales de manera violenta en presencia de sus cuatro hijos menores de edad. Ejerció violencia física y psicológica contra sus hijos. El hombre fue detenido y condenado por un juez a 17 años de prisión.